Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En Mapuchito Noticias tenemos información que tiene que ver con las clases en el día de mañana. Llama la atención, bueno, esto que siempre hablamos de la comarca, ¿no? En este caso la Jefatura Distrital y Consejo Escolar de Patagones informan que ante las condiciones climáticas se suspenden las clases en todos los turnos en el día de mañana en el Partido de Patagones. Es decir, en el Partido de Patagones mañana no hay clases. Mientras tanto que hablamos con gente de educación del Río Negro y nos han confirmado que en Viedma habrá clases normalmente. Repito, remarco, aclaro para sacar todo tipo de dudas. Mañana, viernes 25, no habrá clases en el Partido de Patagones. Mientras tanto que en la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, el Ministerio de Educación confirmó que mañana hay clases. Es decir, no hay clases en Patagones, sí hay clases en Viedma en el día de mañana. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma.